Como los fanáticos de Juego de Tronos saben muy bien por qué han sido traumatizados, Lady Catelyn. Stark fue brutalmente asesinada en el penúltimo episodio de la tercera temporada. Pero, con la temporada final del programa avecinándose, los fans se preguntan, ¿podrías seguir viva de alguna manera? A primera vista, suena imposible. Después de todo, la infame escena de la boda roja no pudo ser más clara sobre la muerte de Catelyn, su nueva nuera Talisa y su hijo Robb Stark el antiguo Rey del Norte. Luego de ser traicionada por Lord Roose Bolton y Lord Walderfrey, quienes estuvieron conspirando en secreto con la malvada casa Lannister, Robb, Talisa y Catelyn fueron asesinados apuñaladas de una manera horriblemente gráfica. No hay dudas al respecto, ella realmente estaba muerta. ¿Pero permanecerá muerta? Primero, es importante recordar que la gente regresa de la muerte en Juego de Tronos todo el tiempo. Tanto Jon Snow como Beric und Darian lo hicieron gracias al Señor de la Luz. Luego, el Rey de la Noche estuvo resucitando a muertos sin límites, formando un ejército de zombies de todos los tamaños, y hasta inclusive un dragón. Entonces, en teoría, es posible que Catelyn pueda ser traída de regreso, sí. Pero lo que es más importante es que eso ya sucedió en los libros. El autor George R. R. Martin, quien escribió las novelas de fantasía que forman la base de Juego de Tronos, resucitó a Catelyn poco después de la boda roja, con Beric und Darian entregando su propia inmortalidad para devolver a Catelyn a la Tierra de los Vivos como la vengativa Lady Stoneheart. Por su parte, la actriz Michelle Fairley dijo a Entertainment Weekly que Catelyn no regresaría a pesar de lo que sucedió en los libros. Sí, el personaje está muerto. Es la decisión de los escritores. Yo conocía el arco y eso fue todo. No pueden basarse 100% en los libros, es imposible. Solo tienen 10 horas por temporada. Deben hacer que sea dramático y emocionante, y las cosas extrañas en el camino se pierden para mantener la calidad del brillante programa. Aún así, es sabido que personas asociadas con Juego de Tronos mintieron en el pasado para prevenir spoilers. Como por ejemplo la vez que HBO dijo por un año que Jon Snow estaba muerto para siempre luego de ser traicionado al final de la temporada 5, pero naturalmente por supuesto estuvo de regreso para la temporada 6. Además, hasta algunas estrellas del programa ya dijeron públicamente que más personajes importantes volverán de la tumba del lado del Rey de la Noche. En el 2017, Nicolás Coster-Waldau, quien hace de Jamie Lannister, le dijo a Esquire, Lo que no quiero es convertirme en uno de esos no muertos. Eso apestaría. Sabes, algunos de los personajes principales se convertirán. Habrá algunos personajes principales con ojos azules corriendo por ahí, y espero no ser yo. Por otro lado, algunos fans piensan que Catelyn ya reapareció como Lady Stoneheart en la temporada 7, pasando en el fondo de una escena en Invernalia justo cuando su hija Aria la mencionó. Y otros creen que el primer adelanto de la temporada 8, que muestra a los hijos de los Stark reunidos en la cripta familiar, insinúa el regreso de Catelyn. Bueno, sigue pareciendo bastante improbable que Catelyn regrese, pero no te preocupes, pues Juego de Tronos tiene muchas otras cosas de qué preocuparse, hilos de trama por atar y misterios para resolver en sus últimos seis episodios. Así que, incluso si Kat no regresa, los espectadores recibirán muchas historias interesantes cuando la temporada 8 se estrene en HBO el 14 de abril. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Looper sobre Juego de Tronos vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita!